¡Suscríbete al canal! Quien te coge, te abraza, te mira y empiezas a crecer, todo se estira, te miden, te mandan, te dicen qué camino, te dicen cómo hacerlo, te dicen quién eres y a dónde vas, dibujas, pintas y lees muy despacio, escribes aquello que oyes, descubres la música, te apuntan a baile, violín, francesco, tina, inglés y mindfulness, te apuntan a todo, quieren que seas, que vivas y resistas este mundo de competencia, de tú más, yo mejor, tú pierdes, perdedor, quieren que seas, que sobrevivas, todo se estira, te preguntas por qué, te miras el cuerpo, te tocas, quieres, no entiendes, te aíslas, te borras, te baile, violín, francesco, cina, inglés y mindfulness, nadie te comprende, vomitas, de noche y de día ríes, lloras, amas y odias, no, comes, nada, te miras al espejo y te comparas, estudias, esa carrera que te llevará a ser alguien, estudias, ese curso que te llevará a ser, estudias, ese máster que te llevará, tal vez, a Alemania, trabajas, no ahorras, te quejas, trabajas, no ahorras, te quejas, trabajas, te indignas y vuelves, vuelves y sientes que no ha pasado el tiempo, vuelves y todo sigue igual, pero vuelves y tus padres también crecen, pero vuelves y tu abuela ya no está, estás solo, con amigos, solo, con parejas, solo y empiezas a realmente ser, a escaparte de verdad, a encontrarte en Tailandia, a buscar quién eres y así el tiempo, listas, objetivos, proyectos, querer ser, conseguir metas, apuntarse a eventos, a lo más moderno, trabajas, estudias, aprendes idiomas, te informas, te quejas, pagas, madrugas, siempre pagas y apadinas a un niño, te sientes humano, respiras, viajas, te apuntas a catas y al fin vives y así el tiempo, agujas que marcan deprisa, no llego, agujas que corren, no me da tiempo, detente, partida de pada, el trabajo a las 11, pasar por correos, hacer parapente, detente, respira y admira que el tiempo no vuelve.